El siguiente ejercicio de movimiento circular uniforme nos dice Un disco gira a 45 revoluciones por segundo, eso es la velocidad angular 45 revoluciones por segundo Calcular el tiempo, el tiempo lo vamos a notar así Que tarda en dar una vuelta, una vuelta giro Una vuelta es el ángulo de giro Que lo podemos anotar una vuelta como 2 pi radianes Una vuelta equivale a 2 pi radianes ¿Por qué lo anoto en radianes y no en vueltas? Porque para trabajar en el sistema internacional Las unidades del ángulo, la distancia angular tiene que estar en radianes El tiempo te va a salir en segundos y la velocidad angular tiene que decir en radianes por segundo Entonces esta revolución lo vamos a convertir a radianes Una revolución equivale a 2 pi radianes Es también como una vuelta a una revolución Así que vamos a multiplicar entonces 45 por 2 serían 90 pi radianes por segundo O si quieres lo sacas con decimales, ahí 90, anotas el 90 y el valor de pi Lo multiplicas y sale alrededor de 282,74 Más o menos tomándolo con el valor de pi Entonces agarras tu fórmula o vas a tu formulario Esos serían tus datos y tu incógnita Agarras tu formulario de movimiento circular uniforme Y vas a encontrar esta fórmula que la velocidad angular es el ángulo de giro por unidad de tiempo Entonces Tú tenés esto, tenés esto, podés despejar Así que el tiempo lo pasas multiplicando a cada lado por tiempo Es como Así te va a quedar de esta manera Y despejamos el tiempo Dividiendo entre omega cada lado Que se parece a la W Entonces reemplazas ahí A ver, lo vamos a hacer por aquí El ángulo es 2 pi radianes Y la velocidad angular Si quieres anotarlo de esta manera Yo lo voy a anotar esta de aquí Que equivale a esta misma Radianes por segundo Me conviene porque así se van a eliminar estos Y solamente dividí 2 entre 90 nada más Y esto sale alrededor de 0,022222 Varios 2, ¿no? Infinito Extremo con extremo medio con medio La unidad segundo sería, ¿no? El tiempo En ese tiempo quiere decir que Girando a esa velocidad angular En ese tiempo va a dar una vuelta Y ya tengo la primera parte Pero hay otra parte que Que te pregunta Así como su frecuencia Es decir Que también en la pregunta Te está pidiendo calcular la frecuencia Ahora Tenés dos opciones Este tiempo que te va a dar una vuelta Es como tu periodo Podrías considerar tu periodo Y frecuencia uno sube periodo O también la otra opción Es agarrar esta formulita Que la velocidad angular Es 2 pi Por frecuencia Y de ahí despejamos frecuencia Dividimos entre 2 pi Acá al lado La frecuencia te va a quedar así La velocidad angular Entre 2 pi ¿Cuánto es la velocidad angular? 90 Pi Radianes por segundo Dividido entre 2 pi Recuerda que esto está En Radianes Cuando tenés el pi Así que pi radianes Pi radianes se van Y entonces sale 45 Pero recuerda que el segundo Está debajo De esta unidad Entonces te va a quedar Así 1 sobre segundo Pero esa unidad De 1 sobre segundo En frecuencia Normalmente no lo anotamos De esa manera Si no lo anotamos Como hertz Serían 45 hertz Que Normalmente anotamos Hz Muy bien Equivaldría lo mismo Como te digo Si tú Anotarías de esta manera Frecuencia 1 sobre periodo Considerando que Esto es el periodo ¿Por qué sería el periodo? Porque el periodo Es el tiempo Que te arde en dar una vuelta Entonces como aquí Nos pedían una vuelta Este tiempo sería tu periodo Entonces 1 dividirías Entre 0, 0, 2 Si tú tomas Todos los decimales Que había aquí En ese 0, 0, 2 Te va a salir Exactamente Los 45 Obviamente si Solo anotas 0, 0, 2 Te va a variar Un poquito Aquí el valor Pero va a estar próximo Y exactamente lo mismo Muy bien Ahí lo tenemos Resuelto el ejercicio No te olvides De compartirlo Regálame un me gusta Activa la campanita Suscríbete al canal Si no te suscribiste Pasa por la lista De reproducción De movimiento circular Y encuentra muchos Videos relacionados Al tema Nos vemos En el siguiente video Gracias por ver el video